Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna titulada Manoseo y publicada en el diario ADN. Si nuestra democracia se juzgara solamente por la igualdad de derechos de que gozan los candidatos presidenciales a la hora de competir para obtener el voto, quedaríamos en el final de la lista. Solo en Colombia se dan el lujo de que el organismo electoral no garantice o exija que en los debates televisados a nivel nacional se deban presentar todos los candidatos. Y solo en este país una prestigiada revista y un canal de televisión estatal que organizan un debate de candidatos se niegan a tener en cuenta a las dos candidatas mujeres que y una de ellas negra que compiten por la presidencia de la nación. De la actitud de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral no es de extrañarse. Si fueron capaces de meternos el empadronamiento ideológico el 11 de marzo y aspiran a que votemos el 27 de mayo en un tarjetón donde dos de las diez casillas son para el voto en blanco, en un descarado favorecimiento que rompe la igualdad, no se puede esperar que exijan a la poderosa revista Semana y a Teleantioquia y de aquí en adelante a todos los que organizan los debates que respeten el derecho a que los ocho candidatos deban ser escuchados. Piedad Córdoba y Vivian Morales y el señor Trujillo son tan candidatos y con tantos derechos a ser conocidos por el electorado como los otros cinco candidatos que llevaron al panel. Y en el caso de las dos mujeres que aspiran a la presidencia, no solo han tenido una trayectoria pública respetable, sino que su ausencia da muestras claras del criterio de marginación machista de quienes se idearon ese primer debate. Mal augurio para las elecciones presidenciales del 2018. Aquí van a ser capaces de hacer cualquier cosa con tal de manosear al votante.